¿A ver qué es? Mejoro, con mi mundo, se sumen una bicicleta de capo, no sé qué es lo que hace No, no sé qué es lo que hace ... Yo sentaba guardado, me daba a la caída ¿Esto era poniendo? Yo sentía guardado, ¿no? Y se ha ponido abrita y llorando ¿Llorando? porque, ¿qué? ¿Tú qué crees? Que primero, cuando yo llegaba así ¿Qué me hacían? Te pegaba, te pegaba Y después, me curaba Me curaba, ¿me entiendes? Dijo así, ¿qué ha pasado? Sí, después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!